31 visitas a Jesús sacramentado En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Queridos hermanos, vamos a disponer nuestro corazón para visitar a nuestro amorosísimo Jesús sacramentado Visita número 8 Jesús suspirando porque nos unamos a Él Oración preparatoria Señor mío Jesucristo, que por el amor que tienes a las personas estás de noche y de día en este sacramento todo lleno de piedad y de amor esperando, llamando y recibiendo a todos cuantos vienen a visitarte Yo creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar Te adoro desde el abismo de mi nada y te doy gracias por todos los favores que me has hecho especialmente por haberme dado en este sacramento tu mismo ser por haberme concedido como abogada a tu Santísima Madre la Virgen María y por haberme llamado a visitarte en este santo lugar Adoro tu amantísimo corazón y deseo adorarlo por tres fines El primero, en agradecimiento por este tan preciado don El segundo, por desagraviarte de todas las injurias que has recibido de tus enemigos en este sacramento Y el tercero, porque deseo en esta visita adorarte en todos los lugares de la tierra donde estás sacramentado con menos culto y más abandono Jesús mío, te amo con todo mi corazón Me pesa haber ofendido tantas veces tu infinita bondad Propongo, ayudado de tu divina gracia, enmendarme en lo venidero Y ahora, pobre como soy, me consagro todo a ti Te entrego mi voluntad, mis afectos, mis deseos Y todo cuanto me pertenece De hoy en adelante Haz Señor de mí y de mis cosas cuanto te agrade Lo que yo quiero y te pido es tu santo amor La perfecta obediencia A tu Santísima Voluntad y la perseverancia final Te encomiendo Señor las almas del purgatorio Especialmente las más devotas de este santísimo sacramento Y te ruego por todos los pobres pecadores De nosotros tan pecadores En fin, amado Salvador mío Uno todos mis afectos y deseos Con los de tu amorosísimo corazón Y así unidos los ofrezco a tu eterno Padre Y le pido en tu nombre Que por tu amor los acepte Y atienda benignamente, así sea Visita 8 Jesús suspirando porque nos unamos a Él A toda alma que visita a Jesús en el santísimo sacramento Le dice el Señor Las palabras con las que saluda a la Sagrada Esposa Levántate Apresúrate amiga mía Hermosa mía Y ven Levántate alma que visitas Y sal de tus miserias Que yo estoy aquí para enriquecerte con mi gracia Apresúrate Y recuéstate a mi lado Y no te espantes de mi majestad Que precisamente Sea humillado en este sacramento Para quitarte del temor Y darte confianza Amiga mía Ya no eres mi enemiga Sino mi amiga Ya que tú me amas Y yo también te amo Hermosa mía Mi gracia te ha hecho hermosa Ven, abrázate conmigo Y pídeme cuanto quieras Con entera confianza Decía Santa Teresa Que este gran Rey de la Gloria Se ha disfrazado bajo la forma De pan en el Santísimo Sacramento Y con ella Ha encubierto su majestad A fin de que lleguemos Con más confianza A su divino corazón Acerquémonos a Jesús Con gran confianza Y afecto Unámonos a Él Y pidámosle sus gracias Qué alegría la mía Verbo eterno Hecho hombre Y sacramento Por mi amor Sabiendo que estoy Delante de ti Que eres mi Dios Majestad infinita E infinita bondad Y que tanto cariño Tienes a mi alma Almas que me aman Almas que aman a Dios Estén ahora en el cielo O en la tierra Ámenlo también Por mí María Madre mía Ayúdame A amarlo Sé tu amantísimo Señor El único objeto De todos mis amores Apodérate de mi voluntad Y poseeme enteramente Te consagro mi mente Para que Pienses siempre En tu bondad Te consagro mi cuerpo Para que me ayude A complacerte Te consagro mi alma Para que sea Totalmente tuya Quisiera Amado de mi alma Que todos los Hombres Conociesen La ternura Del amor Que les tienes A fin de que Todos viviesen Solo para honrarte Y complacerte Como tú lo deseas Y mereces Viva yo siempre Enamorado De tu infinita belleza Quiero De hoy en adelante Hacer todo Cuanto pueda Para agradarte Propongo Desprenderme De cualquier cosa En cuanto sepa Que te disgusta Por mucho que me cueste Aunque tenga Que perderlo todo Hasta la misma vida Por muy dichoso Me tendría Si por ganarte A ti Lo perdiera todo Mi Dios Mi tesoro Mi amor Y mi todo Jaculatoria Jesús Amor mío Apodérate de mí Y poseeme Por entero Jesús Amor mío Apodérate de mí Y poseeme Por entero Visita a María Madre de mi alma Madre de mi alma Que tanto amas Y deseas mi salvación Más que nadie Después de Dios Muestra de que eres Mi madre Jaculatoria Haz madre mía Que siempre Me acuerde de ti Haz madre mía Que siempre Me acuerde de ti Comunión espiritual Para después De la visita Creo en ti Jesús mío Que estás en el Santísimo Sacramento Te amo sobre todas Las cosas Y deseo recibirte Dentro de mi alma Ya que no puedo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Todo a ti No permita Señor Que vuelva A apartarme de ti A María Santísima Inmaculada Virgen Y Madre mía María Santísima A ti que eres La madre de mi Señor La reina del mundo La abogada La esperanza Y el refugio De los pecadores Acudo en este día Yo que soy El más necesitado De todos Te alabo Madre de Dios Y te agradezco Todas las gracias Que hasta ahora Me has hecho Especialmente La de haberme Durado del mal Que tantas veces He merecido Te amo Señora mía Y por el amor Que te tengo Te prometo Servirte siempre Y hacer todo lo posible Para que seas También amada Por los demás En ti Pongo mi esperanza Y mi eterna salvación Madre de misericordia Acéptame por tu hijo Y acógeme bajo tu manto Y ya que eres tan poderosa Ante Dios Líbrame de las tentaciones Y dame fuerzas Para vencerlas Hasta la muerte Te pido el verdadero amor A Jesucristo De ti espero La gracia De una buena muerte Madre mía Por el amor Que tienes A Dios Te ruego Que siempre Me ayudes Pero mucho más En el último momento De mi vida No me desampares Mientras no me veas A tu lado En el cielo Bendiciéndote Y cantando Tus misericordias Por toda la eternidad Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Es ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Queridos hermanos Demos gracias infinitas A Dios Porque nos da la oportunidad De visitarlo En el Santísimo Sacramento Porque vino A donarse Completo Para nosotros Para salvarnos Entregámosle pues Nuestra vida Nuestra familia Nuestra amada patria colombiana Y el mundo entero Para que venga a reinar En nuestro corazón Y en todos los corazones De toda la humanidad Queridos hermanos Los invito a dar sus peticiones Porque oramos Por cada una de ellas Dale Me gusta Porque así Me ayudan A llegar a más personas Ayúdenme a evangelizar Porque Así llegamos a Aliviar a más corazones Del mundo entero Todo por la gracia de Dios Bueno queridos hermanos Los invito pues a compartir Para que lleguemos a más personas Con el mensaje De Dios Nuestro Señor Dios los bendiga